Música Claro que si, y hay algo muy importante Juan Carlos que es no perder esa alegría, ese entusiasmo y yo siempre lo veo a usted con ese espíritu tan alegre Si, alguna vez me decía alguien, hombre Langaruto usted nunca, yo lo veo triste hombre yo creo que... Y eso irradia Claro, Dios me dio a mi, digamos, lo que más le alabo a Dios yo puedo estar sin dinero, una tusa de esas que matan, que me ha pasado por muchas razones Entonces, Otoniel, nos toca reinventarnos y echarle cabeza porque de las grandes crisis, pues han nacido los grandes inventos por ejemplo, los japoneses en la segunda guerra mundial quedaron destruidos por la bomba de Hiroshima y Nagasaki ¿Y quién es Japón hoy en día? O sea, no se quedaron ahí enterremos los muertos, ayudemos a los heridos y echemos para adelante Lo mismo, los trovadores, los mariachis, los cantantes de música carrilera popular, saludo a mis amigos y a mis colegas tenemos que reinventarnos y hacer algo por seguir adelante y volviendo con el tema de la alegría pues la alegría tiene que vivir en nuestros corazones Otoniel, seguir para adelante y nosotros que somos, en el caso de nosotros, humoristas, trovadores pues tenemos que dar ejemplo claro, se achanta uno a veces claro, a veces la depresión, la familia lejos, tantas cosas pero pues hay un Dios que todo lo ve y que yo me encomiendo para que siempre esté alegre Muy bien, me hizo usted caer en la cuenta para que por favor nos dé una trova castigando al coronavirus y dándole en una trova dobleteada que ustedes llaman en esa misma, por supuesto, algo de optimismo al pueblo colombiano Bueno, a ver Y se vino la pandemia, lo digo de corazón Pa' unos una tragedia, pa' otros una bendición Pero yo a todos les digo, se los canto con mi voz No está el coronavirus, por siempre va a estar es Dios Tarará Excelente Langaruto, el mensaje para todos sus colegas y no solamente los que trovan, sino para los cantantes de la música popular que usted conoce muchos, tanto damas como amigos que están pasando momentos difíciles que decirles, como entusiasmarlos y como de manera, los puede usted asesorar ya a través del teléfono privado más adelante que voz de aliento les puede dar Bueno, primero que todo, yo pienso que todo es mental Usted tiene dos opciones o está triste, amargado, llorando o se contenta, hermano y vamos a ver qué hacemos con nuestra vida Esas dos Como cuando uno tiene una tusa o se murió, hermano, en un bar, bebiendo pensando en la fulana o va a salir, hermano, que usted es bonito usted es echado para adelante y otra lo va a mirar Entonces, es lo mismo No nos podemos quedar en la casa con todo respeto rascándonos aquello sino que vamos a salir a reinventarnos En el caso mío, pues lo que te digo estoy haciendo unos envíos en Facebook y en Instagram y ya me llaman ¿En un restaurante de aquí cerca? Pues lo hago en mi casa pero ya me llamaron del restaurante de, digamos, el crédito a mi amigo Bomboncito de acá de Santa Isabel me dijo Juan Que vende una sobrebarriga Espectacular Entonces, ahí le ha servido la imagen mía y la imagen de los artistas con los que yo también he metido ahí a mi Rey Álvarez a Dorita Sandoval que estuvo con nosotros anoche Entonces, se conectan muchísimos y fuera de eso, eso lo replican y lo replican Entonces, van 4.700 reproducciones Entonces, es increíble y ahí los llaman a uno y buscan a Langaruto y buscan la forma también de que uno pueda publicitarlos a través del Facebook, del Instagram y de estas redes sociales Muy bien Deje su número telefónico, por favor para contrataciones con Langaruto y Cucaracho Bueno, no nos pudo acompañar Cucaracho que es un gran amigo Le deseamos muchos éxitos allá en Fresno en el departamento del Tolima y aquí están los números telefónicos para que se contacten con él y por supuesto en estos tiempos de virus en el mundo pues puedan tener también los servicios de él él aporta la alegría y ustedes le aportan también el sustento del dinero Claro, que antes de decir el número que iba a dar el crédito a una persona que nos descubrió se llama Orlando Franco él fue nuestro manager por 5 años por su trabajo y por ser un hombre pues tan ocupado decidimos él seguir con su negocio nosotros con los de nosotros pero tengo que dar el crédito a Orlando Franco a su esposa Ana María porque gracias a él Langaruto y Cucaracho también son Langaruto y Cucaracho así que Orlandito si me está viendo el crédito te lo doy a ti, a tu familia y todo lo que hiciste por nosotros nos metiste al Señor de las Estrellas nos metiste a actuar en Francisco el Matemático y Langaruto y Cucaracho tienen un nombre no solo porque son buenos sino también porque este Señor nos metió a los medios mi número es ahorita yo manejo las vainas es 312-804-9301 ahí conmigo prácticamente pues para lo que necesiten estamos haciendo incluso ahorita video para el Día de la Madre vende al Día del Padre no sé hasta cuándo se extienda esto y para lo que necesiten también ahorita estoy haciendo cuando me contrató un amigo él es el dueño de un restaurante también de arroz y me contrató como imagen y pues hombre para mí es un orgullo saber que Langaruto ya es la imagen de un restaurante que bueno ¿no? excelente de eso se trata pues Juan Carlos estos breves minutos para destacar no solamente el talento musical el talento artístico sino el talento como humano su propia persona y lo conozco personalmente desde hace algún tiempo y la verdad es que es un gran amigo muchas gracias por estar con nosotros de nuevo aquí en el canal OZ Producciones que se ve en todo el mundo y que sigue creciendo día a día gracias a dios en suscriptores no Toniel muchísimas gracias que humilda la tuya gracias por invitarme y pues yo lo sigo a usted lógicamente lo tengo en mi WhatsApp tengo el honor de tenerlo a usted en mi WhatsApp y ahí me entran esas píldoras esas vitaminas espirituales que usted alienta el alma también con su profesionalismo porque con todo respeto pero Toniel es un hombre alegre no es un periodista de esos que son más secos que es copa de momia no, usted es un periodista no solo profesional sino que también nos da ese tinte de alegría a todos cuando llegas a los eventos donde estamos coges el micrófono sin nadie preguntarte y nos alegras el alma también muchas gracias Toniel y para mi un placer estar en OZ Producciones para que se peguen ahí siempre de este gran profesional de eso se trata y como siempre aquí nuestros cantantes se despiden interpretando sus canciones claro y en esta oportunidad del tema que considere mi querido Langaruto por favor para nuestros amables cibernautas en el mundo las trovas de Langaruto yo creo que hace tiempo yo tenía mucha anemia y ahora todo el mundo habla de la hijo de madre pandemia pero eso se está acabando más bien vivan las canciones también que viva un canal que es OZ Producciones tarará muy bien excelente muchas gracias a Juan Carlos Sánchez Langaruto aquí en el canal OZ Producciones un saludo muy especial para Cucaracho allí en el departamento del Tolima con gusto y cariño Otoniel Zapata Murillo hasta la próxima no olvides suscribirse